Buenas tardes, aquí venimos a sobarnos ahora, aquí con esta señora, va a empezar a sobarme, me sacé la mano jugando vencidas y ahorita estábamos jugando vole, me la acabé de lastimar, ok, entonces, ¿me la levanto hasta arriba? Sí, por favor, ¿no te la quieres sentar? Yo veo sobrándote a la panquita Pero yo que tengo, yo digo, ¿por qué la tienen que ser de aquí? Pues aquí no me duele, donde tengo el problema es aquí Ayer me eché, me eché con madre y me puse la vera Y se me quitó el dolor, pero ahorita seguí jugando y me lastimé Ok, sí, no te conté, dígale conmigo Vamos a calar así, ¿no? Todo esto de aquí, me está punzando bien feo Eh, se nota de laquilla, estaba poquito en la mano Eh, el nervio Ay, se me fue bien a gusto Estira tus dedos arriba de tu rodilla Igualito que la señora me pasó yo Duele bien feo eso Mira, fíjate, no me doble ahorita, ya me vea el ideal Y por andar jugando vole Los manotazos me lastimé más Ah, y con el aceite, si se siente bien bonito Sí, ese aceite, ¿verdad? Para que no deje este como moretes Mira, resbala la mano bien O sea, no se atora Y uno puede captar los nervios Que saben, es decir, los dedos Los estiros, pues no puedo, me duele No, entonces trata de ser así Y me tiembla a la mano Eh No estés nervioso, no estés nervioso ¿Eh? No estés nervioso No, no ¿Sabes que son un mitos que se les componen los pies? Ajá Y eso sí, pero ahora ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Se hacen borras los nervios? No, este te... ¿Un tendón? Cuando, si te está doliendo es un tendón Y es mejor que vinites a tiempo Por la razón de que no se alcanza a hinchar Ya se sube ¿Pero no estaba tan hinchado? No, apenas se nombra un poquito Ah, entonces no estaba tan mal Si dejas pasar el tiempo, pues sí Es tío para ti Y como ahorita que me sube ya no puedo entrar Hoy no Ni mañana Dos días Dos días Porque Haz de cuenta que si yo te sube Sí, pues va a ser de mal Lo vas a arruinar Ay Me pegan Aquí me docen y me pegan Así de allí Allí Pero parece que me están Plicando con algo Se temblan los nervios Yo lo siento Y por estar jugando vencidas acá a los valientes Al menos ganas Sí, gané a todos Pues por eso fue lo que me lastimé Porque hice la fuerza No me quería dejar ganar Y hice fuerza de más Esta señora aquí está en En Siris Ella tiene mucho cliente Ya verdad Tiene mucho Sí Mucha gente Sí, ya me conocen Doña Gelo Doña Gelo Ay, me sentí bien a gusto Ya te encontré el mal Ahí sentí bien a gusto Mira, y me tronan todos Sí, sí, estira los de ese Es que no puedo Así tenías esta parte aquí Así Y ahorita ya Estiro Y vas Vas a estar bien La verdad Yo lo sentí Cuando digo Ay, yo también sentí Yo le dije Tú bien a gusto Es que primero se tiene que Se engarrota Sí Y ella se me está quitando La cara Sí, es que sí Sí, te va a salir Hay unas personas que vienen De un pie No puedo hacer fuerza Así de un día para otro Así de un ratito para otro Y ya van dos, tres días Que no puedo dormir Me pegan las punzadas en la noche Y luego me empiezo a hacer pomada Y me pongo una venda Y ya se me quita en la noche ¿Por qué se me quita el dolor con la pomada? Ok, porque hay pomadas Que para que no agarre Como riomatismo Tú estás hoy Pero de todas maneras Te quita el dolor Pero si no se acomoda Los nervios a su lugar Como agarra frealdad Y luego va a ser Y con la pomada Como que se calienta Ok, como ahorita Que te subí Fíjate bien Agarra la ven Una venda O compras algo Que venga aquí Y te la pones Por un rato Unas horas Y vas a ¿Usted es su hermano? ¿Te parece? Ay, señor ¿Un poquito? Sí, me está oliendo todavía Ya me vuelvo a jugar en cien ¿No? ¿Para qué? No, nada más el bales Y luego toco el acordeón Oiga Imagínese con qué Yo en lo que no quiero Jugar en una mano ¿Qué es esto? Es que Que tocas Y cantas Y cantas Y a veces lo tienes a risa Risa Sí, es que hacemos videos De todo Pues ahí le echamos galletas Le echamos ganas ¿Qué es bien este? Ajá Pues número uno Ah, número uno Ahí siento gusto Me entrena y siento gusto Sí Hasta aquí vamos a estirar Cada dedo Para que no se te saque tan fácil otra vez Estén bien Tus cinco Como dicen Tus cinco Son los huesitos Están tratando Ajá Mira, acércate como se me engarroñan Los dedos se me engarroñan Los quiero estirar Y no puedo ¿Quién sabe por qué? Un poquito Es que mal aquí Y este va a sirve por la fuerza Que sí que está así Mira, mira, mira Esto es como se me engarro tan Mira Mira, los quiero Los quiero estirar Y no puedo No tengo fuerza Los dedos Ajá Ahorita verás Dicen que con tenor así se queda Que no se puede Los hombres tienen que ser valientes No, yo soy valiente ¿Uno? ¿Dos? Ay, otro, ¿no? Ay, ya sentí a gusto Sentí a gusto Me gustó Mira, y aquí Se desapareció Tampoco Ajá Si supieras ¿Con quién estás hablando? Con doña Gelo La sabadera de doña Gelo dice ¿Cómo es un hombre completo? Angelina Angelina Ay, ay, ay ¿Dónde duele? ¿Por qué duele? Es porque está lastimado Sí, es cuando ¿El mismo nervio? Sí Llegas allá Toda esa parte No, todo Se bloquea todo Sí Ay, ay, ay ¿Un poquito más? Ay, qué feo Duele Ay, siento gusto Ahí, siento gusto Para no me levanta Un poquito más Sí, sí, ahí atrás Ajá 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 Por el momento Trata de no agarrar Como Cosas pesadas con la mano No, no Nada Cuídate Dos días Y vas a estar bien Bueno, miramos Saludos Chao Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros videos en las diferentes plataformas de redes sociales No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo Asadón de Palo Gracias.